Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Empresarios valoran positivamente la labor del MIG por reducción de consumo de alcohol adulterado. Empresarios y fabricantes de ron reconocieron el trabajo realizado por el gobierno y sus funcionarios para lograr frenar el consumo y comercialización de alcohol adulterado, así como el tráfico de cigarrillos, fármacos y otros productos ilícitos. Tuvimos una semana santa en paz y eso es gracias al esfuerzo de esta mesa liderada por el Ministerio de Comercio y por el Ministro, por cada una de las entidades que hemos colaborado. En tanto, el Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, resaltó la labor emprendida por las instituciones que conforman la Mesa de Ilícito, que con las medidas aplicadas han combatido y reducido el trasiego de alcohol adulterado. Yo quiero además aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento a todas las instituciones que han trabajado de una manera, primero como aliados y luego de una manera muy efectiva, porque pasar a tener 500 y pico de muertos con metanol o una semana santa con 67 muertos, a tener cero, yo creo que es importante. Víctor Bisonó destacó que las autoridades continuarán trabajando para evitar el tráfico ilegal de bebidas adulteradas, de combustibles, fármacos, cigarrillos o de cualquier tipo de productos ilícitos que afecte la salud y el comercio formal. En el MIP, somos mucho más.